Yo soy de la mera sierra Y todo el tiempo he sembrado Matitas de marihuana Quemando pa'l otro lado Le llaman a mi cosecha Producto garantizado Las colas de mis plantitas Son el manjar de los gringos Las queman hasta con pipas Que inventaron ellos mismos Les encantan mis hierbitas Son una bola de gringos Ellos tienen los billetes Y nosotros el producto Seguiremos con los fletes Les daremos ese gusto La sierra nos hace fuerte No deja de darnos fruto Yo voy a seguir sembrando Aunque el gobierno se ofenda Aquí es donde estoy ganando Como las liebres Pero el dicho de nosotros De que se puede, se puede Al que se le duerme el gallo Se le acaba su carrera Seguiremos trabajando Y surtiendo la clientela Producto garantizado 100% de la sierra ¿Qué es la noticia? Que arruz De que usted Seule atención De que Un sal reporting De que